Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo solucionar el error de EasyAntichitis NotInstaJet en Epic Games Launcher. Entonces, sin más dilación, empecemos. Antes que nada, ve a la biblioteca y selecciona el juego en el que estás teniendo problemas. Por ejemplo, si es Fornite, haz clic en los tres puntos, luego selecciona Administrar y después verifique los archivos. Verifica los archivos y luego intenta abrir el juego. Y si el problema sigue, entonces presiona en Abrir ubicación del archivo de instalación aquí. Para algunos juegos, deberías obtener automáticamente una carpeta de EasyAntichit, pero especialmente en Fornite, necesito ir a Fornite Game, Bineries, Windows 64, y luego deberías encontrar EasyAntichit. Y luego, lo que tienes que hacer aquí es hacer doble clic en EasyAntichit o ejecutarlo como administrador. Y luego, si se abre, busca el juego que intentaste arreglar y haz clic en Reparar. Instala o repara EasyAntichit y luego reinicia Epic Games y el juego si está en ejecución. Y si no puedes abrir la configuración de EasyAntichit como se muestra aquí, no pasa nada cuando intentas abrir EasyAntichit. Lo único que necesitas hacer es hacer clic derecho en la carpeta y seleccionar Mostrar más opciones. No me dejemos hacer eso. Vamos a hacer clic en EasyAntichit, OK. Mostramos más opciones y luego creamos un acceso directo. Si no te deja crear un acceso directo en esa carpeta en particular, dale así y tendrás EasyAntichit en tu escritorio. Entonces, arrastralo a la carpeta y haz clic en Continuar. Después, lo que tienes que hacer es hacer clic derecho sobre él, ir a Propiedades, seleccionar Acceso directo y, en el campo de destino, ir al final de la línea, poner un espacio y presionar Reparar. Aplica, OK, ejecuta EasyAntichit y deberías ver una pequeña ventana. Ventana negra por unos pocos, tal vez medio segundo. Y después de eso, reinicia EasyAntichit, Epic Games y tu juego, y debería funcionar sin problemas. Y eso es básicamente todo. Así que si te ayuda, por favor presiona el botón de GUSTA y suscríbete para más contenido. Cuídate. Adiós.